hola qué tal buenas tardes yo aquí saludando les soy luis muñoz el longevo de la cumbia de huacharacos de colombia caray es como les platico por ahí hay muchos detalles de cada vez que nos presentamos siempre esperan que llegue un cantante muy joven de hecho pues mi corazón está joven aunque ustedes me vean de repente ahí trabajar la idea es que yo les quiero platicar a todos ustedes todos que comparten con nosotros con huacharacos de colombia con un servidor de acuerdo a la música que andamos trabajando en base a la discusión que hacen los sonideros entre todos ellos la punta de lanza es la conga a pedro perea al cual están muy agradecidos en lo personal y sobre todo pues a todos ustedes esa gente que nos ha hecho pues ahora sí estar allá arriba con el éxito por los sonidos de silencio y demás temas y tal dime igual pero la idea de platicar con ustedes más que nada es por lo siguiente el señor luis muñoz su servidor ingresa al grupo en 1980 y a la fecha pues yo he estado ahí muy pegado muchos de mis compañeros ya ya no están con nosotros ya se fueron no hay un solo cantante de los anteriores obviamente hay gente por ahí que ya quieren hacerlo así como que huacharacos 2 huacharacos 3 por ahí como que nuestra música la quieren ya empezar a clonar con grupos por ahí pero bueno el disco que estamos preparando hoy día yo les quiero platicar ya viene el disco nuevo traemos temas nuevos igual trae el mismo sonido el estilo que hemos perdido desde los clarinetes y les quiero decir que por la imagen la imagen va a cambiar un poquito siempre que llegan a vernos yo veo que la gente tiene un morbo por ahí para ver quién es el que canta realmente y es que no me quiero personalizar como diciendo que soy el gran cantante yo nunca voy a llenar los zapatos de los cantantes anteriores jamás voy a hacer eso así como pasa con santanera los cantantes hoy en día cantan muy bonito pero no podemos llenar las las trayectorias de los cantantes que hicieron base en algún grupo y en este caso huacharacos pasa lo mismo pues cada vez que nos presentamos pues todos nos presentamos con el gabán y el sombrero y hay algún morbo hay alguna pregunta quién es el que realmente canta pues chavales si me reconocen pero yo lo que busco hoy día es que personalizar un poquito la imagen del grupo y a partir del próximo disco posiblemente yo ya no aparezca con el gabán y el sombrero no es porque si hay un gran cantante pero todo lo que rodea el grupo lo rodea conmigo y yo no quiero que haya por ahí segundas versiones o terceras versiones de algunos grupos que son huacharacos ya por ahí me avisaron que por ahí andaba ya huacharacos se van a meter en un problema porque el sonido es muy original de nosotros no es porque yo me quiera pelear con alguien simplemente que no existe este idioma originalmente perdón nada más somos nosotros los de los gabánios de los clarinetes los del cafetero los keys cumbia de los clarinetes a hoy los sonidos del silencio el vime y más temas que hemos hecho para el gusto de la gente pero les decía personalizar el grupo significa que yo tengo que aparecer ya un poquito más señalado para todo aquel que tenga algún problema con el grupo lo tiene que ver conmigo y igual hay gente que no me quiere pues me tiene que ver ahí directamente quien soy yo y de alguna manera si yo le dejo algo se lo pago y si va a haber algo tiene que ser conmigo mis más compañeros pues van a seguir con el gabán y el sombrero pero a partir del disco nuevo que sale yo creo que para enero así como regalo de reyes la imagen va a cambiar un poquito ustedes se van a dar cuenta nada más quiero darme el gusto porque los tampoco son un chavo yo creo que el próximo año ya tendremos una incrustación de un cantante nuevo no va a ser muy joven no va a ser tampoco muy viejo le vamos a tratar de dejar a la gente madura que pueda responder hacia el grupo que pueda en un momento dado sentir lo que uno siente con este grupo hoy día es una leyenda guachareco de Colombia en el 1979 y 80 yo llevo en el 80 por ahí 81 en promedio y a la fecha yo sigo siendo guachareco por ahí representando la música de Colombia pues lo mejor hecho posible ¿verdad? entonces pues yo por eso quería personalizarme un poquito y decirles lo que va a venir nuevo viene muy bueno ese disco y sobre todo para toda la juventud porque creen que la gente nueva de hoy día acepta el cafetero, las caldeñas, Lucy y todo lo anterior y acepta lo nuevo y la gente de anterior está aceptando lo nuevo pues como que no vamos muy mal bueno pero la idea es esa por favor no se dejen engañar no hay más que unos guacharacos y el que los representa el cantante hoy día es el señor Luis Muñoz me dicen Don Luis o luego me dicen el abuelo o luego me dicen Longevo si saben que es Longevo ¿no? es una gran experiencia hay que tener mucha experiencia y uno la debe de aplicar bien para los jóvenes esa es la idea de mi plática para ustedes y quiero aprovechar también obviamente por ahí aparecen unos videos aparecen unos videos por el lado de YouTube donde aparece el grupo cuando intentáramos o se intentó meter una voz cantante una mujercita, una señorita es Angélica Ramírez muy buena amiga su papá un gran músico ya no están ellos aquí se intentó, se hizo un disco pero pues guacharaco siempre fue voz varonil Roberto Jiménez que dio a conocer el grupo con el cafetero que en paz descanse y luego Vicente Álvarez Dueñas que en paz descanse Enrique Cruz que en paz descanse ya no hay ninguno de ellos ellos formaron una trascendencia en el grupo entonces pues por ahí luego de repente me dicen ¿qué pasa? yo vi ahí en el YouTube vi unas fotos y vi unos videos y vi unos discos donde aparecen pues temas hicimos un disquito donde aparece Angélica y le pusimos ahí como que queríamos saber si funcionaba yo no estoy diciendo que sea una mala cantante ni nada no porque yo no porque guacharaco es muy varonil no funcionan las mujercitas aquí más que nada porque así se dio a conocer el grupo voz masculina siempre fue así entonces por ahí aparecen han subido todo eso yo probaba confundir a la gente pero no pasa nada se van más atrás y se van a encontrar con el clavelito el baile del pingüino hay temas muy viejos que no los podemos poner todos tocamos lo más trascendental que tenemos ahorita y de alguna manera vuelvo a lo mismo no se dejen engañar con cuacharacos de Colombia nada más hay uno y ese lo pruebo de la comida como me han estado bautizando pues obviamente ya no soy un jovencito pero mi corazón lo siento muy joven y yo le estoy echando muchas ganas y el apoyo de mis compañeros que los han ahorita aquí conmigo pues suena el grupo así porque está muy educado no hay otro grupo más que este en su estilo porque la cumbia elegante de guacharacos de Colombia hoy con los sonidos de silencio que le llamamos la reflexión a la cumbia porque esas letras están hablando de qué está pasando en el mundo por qué nos peleamos por qué nos odiamos por qué nos estamos quedando de todo hay que reflexionar hay que ver que la vida es bien bonita hay que disfrutarla bueno pues de momento eso es todo ya ahorita les vamos a mandar todas las imágenes de todo lo que ha hecho el grupo y bueno pues les agradezco la atención el próximo disco la imagen será de un poquito distinta no me vayan a tomar como que me siento muy joven muy cantante simplemente se debe personalizar un poquito para que pues no se confunda la gente yo soy Luis Muñoz para ustedes un gran amigo quiero ser de ustedes yo soy el don Pruebo de la cumbia Luis Muñoz de los Saletos de Colombia por siempre y por siempre para ustedes felicidades otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar la oigo hablar la escucho En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías y desoladas cuando una luz blanca y helada miró mis ojos y también miró la oscuridad la vidrilla y la veo en el silencio Alá mi Dios bendito gracias gracias por darme esta nueva oportunidad y esta vivencia de poder interpretar algo de reflexión gracias gracias guacharacos de colombia en la desnuda nos diré mil mil personas tal vez más gente que hablaba sin poder hablar gente que oía sin poder oír y un sonido no se volvía sin piedad no puedo oír el sonido del silencio guacharacos de colombia guacharacos 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 Música Música Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían, no podían despertar Ni entender Y me unía en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertaron Y la verdad allí no estaba Que los profetas no, no son luces de neón Y que Dios siempre, siempre, siempre Habla en el silencio En el silencio En el silencio